... Vamos a hablar con Pedro Baciesco, el expresidente de Astillero Río Santiago y secretario general del Partido Frente Grande Buenos Aires. También es secretario general de Federación de Trabajadores de la Industria y AFINES. Pedro, ¿nos escucha? Sí, sí, me escucho. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte. Igualmente. Bueno, ¿cómo fue la audiencia en el día de ayer? Estamos hablando de la hidrovía, ¿no? De los ríos Paraguay. La audiencia de ayer estaba referida al canal Magdalena. Ah, es la audiencia pública respecto al canal Magdalena. Bueno, la unidad transitoria que había determinado el Gobierno Nacional a través del Ministro de Transporte, tenía la obligación de convocar a esta reunión de consulta, lo que se hizo en el día de ayer. Y la verdad es que, bueno, tuvo una participación, estuvo la apertura del Senador Jorge Cayana, después tuvieron el Intendente Mario Sesco, estuvo también el Intendente de Senada, Fabián, de Berizo, perdón, Fabián Gagliardi, varios expertos con respecto a este tema, a esta temática, como el Ingeniero Orduna. Y también hubo presentes sectores de las universidades, hubo también algún sector ambientalista que participó, pero bueno, la inmensa mayoría de los 51 expositores, todos con representación, con dedicación al tema, fue contundente la necesidad de la obra, la importancia de la obra, y obviamente también una explicación de sus ventajas económicas, étnicas, políticas, geopolíticas. Así que, bueno, o sea, un poco los expositores, cada uno fue atravesando en su argumentación estos temas, ¿no? Pedro, venimos de 25 años de una privatización, de un sistema totalmente diferente, que no está pensado en el crecimiento del país en su conjunto, que no está pensado en la distribución de la riqueza, sino en el extractivismo. Pero, para ilustrarnos un poco, ¿no?, ¿cuáles serían los grandes objetivos que se marcaron en la audiencia de ayer? ¿Y cuáles son los objetivos que vos creés que necesitamos los argentinos y los latinoamericanos? ¿Y cuáles serían las herramientas? Bueno, en principio yo considero que esta obra es un punto de impresión en lo que ha sido la cuestión de infraestructura en nuestro país, que implica un cambio, lo veo como un punto de impresión, que es una obra, además, de ser totalmente necesaria, se convierte en un punto de impresión, porque estaríamos cambiando la lógica que instaló el sistema neoliberal impuesto por Menén y Cavallo a principios de la década del 90. Entonces, en este sentido, yo veo esta obra con esta idea, ¿no? Sí. Sí, Pedro, ¿cómo le va? Habla Marcela Colsoniani. Un placer enorme poder conectarnos con usted. Y bueno, y para preguntarle... ¿La región? ¿Eh? ¿Cómo? Hola. ¿Hola? Sí, sí. Decía, para preguntarle, porque nosotros porteños céntricos, se nos escapa a veces la importancia, la importancia, el interés soberano de la defensa de ese canal, que entendemos que va a cambiar, como usted dice, totalmente la lógica de la navegación en el Río de la Plata. ¿Se nos puede contar un poco sobre las ventajas que va a traer ese canal, y ese, así, el canal de Magdalena, Dragado? Bueno, las ventajas son, en principio... Tenemos entendido, ¿no? En principio, la ventaja, si nosotros miramos que hoy tenemos que salir los... las embarcaciones que salen de un puerto del sistema geográfico de la Argentina, y tienen que ir a nuestro litoral patagónico, o al sur de la provincia de Buenos Aires, tienen que salir de la Judicia Nacional, ir casi frente a Montevideo, volver a entrar... Bueno, ya ahí hay una cuestión de conectividad, ¿no?, de mejoramiento de la logística nacional, lo que tiene a la vez una ventaja de soberanía, y también un tema económico, porque reduce los tiempos, reduce los costos. Y después la otra cuestión, que también desde el punto de vista, si miramos lo que es el sistema del canal troncal, el Paraná vio la plata y los diferentes instrumentos que hay para asegurar y fortalecer la navegabilidad, el hecho de tener dos ingresos al sistema troncal, bueno, incrementa el coeficiente de seguridad de una manera importantísima, exponencial, ¿no? No es lo mismo tener una sola entrada que tener dos. Entonces, yo creo que eso mejora la seguridad del sistema en forma integral, ¿no? Y después que este canal se va a construir con las condiciones, las normas técnicas internacionales, que va a permitir que buques de diseño de los que se usan actualmente, o sea, los que superan el tamaño de los paramás, van a poder navegar por el canal y cruzarse uno al lado del otro sin inconveniente. Si no, pensemos lo que pasó en el canal de Suez hace muy poco. Así que, bueno, hay todas estas ventajas, ¿no? Económicas, de navegabilidad, o sea, de seguridad en la navegación, de seguridad en el conjunto del sistema, el hecho de poder determinante, o sea, profundidad es mucho más importante, o sea, también reduce los costos, con los cuales nuestros productores pueden sacar su producción, también mejoran los costos de los importadores, porque pueden tener productos más baratos, o sea, eso favorece la economía, la parte productiva de la economía, ¿no? Y respecto de la navegabilidad, ¿esto también podría tener algún impacto en lo que es la producción de buques a nivel nacional? Bueno, en principio, el hecho de que se favorezca la navegación interna, ¿no? Este, favorece la posibilidad del desarrollo de líneas de bandera, o sea, tanto sea de cabotaje como de punto de vista internacional, o sea, empieza a generarse unas condiciones que, bueno, porque si alguien, este, hoy casi es un sistema desmembrado, separado en pedacitos, tiene la conexión hacia afuera y punto, ¿no? Tanto sean los puertos de Santa Fe, como los del Gran Rosario, como los del puerto de la provincia de Buenos Aires, está todo pensado para sacar y entrar, pero no para comunicarse entre sí, o sea, este canal va a favorecer eso. Eso va a llevar a que se tenga que profundizar en debate y la necesidad de tener líneas navieras que conecten los puertos de nuestro litoral, ¿no? Que conecten no solo los puertos geográficos, sino también el litoral marítimo. Y eso necesariamente va a llevar a la necesidad de discutir un desarrollo de la industria naval y empezar a aplicar posiciones. Por ahí habrá una primera etapa en que si esa necesidad se convierte en negocio, va a ser cubierta con embarcaciones que, bueno, que toman la bandera, charteas, tranquila, para resolver la inmediatez. Pero obviamente si hay una decisión política estratégica de nuestro gobierno nacional, acompañado por los gobiernos provinciales, las organizaciones de trabajadores, y, bueno, y una propia decisión también de los astilleros en tener una estrategia, que se puede empezar una etapa muy interesante de reconstrucción de nuestra flota naval, ¿no? Pedro, y usted está tomando un punto muy caro para nosotros, que es la reconstrucción de la flota de banderas. Y usted es presidente del astillero Río Santiago, ¿qué papel le parece que esa industria naval y ese astillero, el mayor en su momento, en su tiempo, cuando fue fundado por Perón, fue el más grande de Latinoamérica? ¿Qué papel tiene pensado para desarrollar esta industria? Bueno, eso, digo, a ver, este, no... Yo me llevo desde afuera a este sector, o sea, no es este donde me he formado, por supuesto, sí, en todo lo que tiene que ver con la gestión y el hecho de tener la decisión política que nosotros trabajamos para fortalecer la industria nacional, la producción nacional, los derechos de los trabajadores, de, bueno, el mejoramiento de condiciones de vida en nuestra sociedad. O sea, partiendo de ahí, la industria naval tiene un rol a cumplir y hay que aprovechar la infraestructura existente, ¿no? Hay que usar lo que está, o sea, astilleros Río Santiago, Tantanol, el astillero Sporting, la serie de astilleros privados que hay, y hay que tener una estrategia de desarrollo y aprovechar esa infraestructura al máximo. Hay que hacerlo de modo colaborativo, o sea, hay que generar un ámbito, una mesa, donde se piense cómo vamos a desarrollar esta industria naval, hay que pensar en las herramientas de financiación, y envase a eso en una estrategia de desarrollo. También hay que pensar que tenemos que desarrollar una industria que sea competitiva, que produzca este producto de calidad, y que, bueno, y obviamente no cometamos el error de la industria automotriz, ¿no? Que termina siendo un flujo de dólares negativo, o sea, hay que construir barcos, pero también tenemos que apuntar en la construcción de barcos, no hacer solo la calderería, o sea, no solo hacer el casco, que en esa instalación es importante, pero inclusive en ese tema, o sea, si son los barcos más grandes, nosotros en el país no tenemos instalaciones para hacer barcos de 400 metros, tenemos para hacer barcos hasta el 260, entonces ahí hay una limitante, pero sí se puede pensar, obviamente está a ese nivel, tenemos la posibilidad de desarrollar toda una serie de embarcaciones de diferente tipo, poteros, barcos de pesca, barcos para la armada, barcos para la fuerza de seguridad, prefectura, embarcaciones para el transporte de contenedores, para, bueno, todo eso está a graneleros, todas esas posibilidades, hasta el Eva Perón, que creo que dentro de poco ya lo vamos a estar en condiciones de enviarla a Venezuela, que es un barco petrolero de una tecnología bastante avanzada, pero lo que vamos a tener que pensar es cómo cosas que no se hacen en la industria navada argentina por los años, décadas de abandono, tomamos una decisión política de avanzar en sectores que hagan que ésta sea una industria sólida, consistente, viable, y que nos traiga, nos traiga, bueno, algunas cuestiones agradables que tienen que ver con cuando uno produce algo y que sea beneficioso para el país a largo plazo. Bárbaro, Pedro, la verdad que nos quedamos esperanzados al escucharte y bueno, contentos de que se está avanzando con todos esos temas que hacen a la soberanía bien entendida, ¿no? La soberanía para la vida de calidad de todos los sectores y todas las personas. Así que muchas gracias, te mando un gran abrazo y te mando un gran abrazo. Un gran abrazo y quedamos a disposición.